Así es, efectivamente, Jorge Bonilla, tal como usted lo ha manifestado, nos hemos trasladado en estos momentos al municipio de Villanueva, en donde ha sido trasladado el presunto miembro de una banda de robacarros. Aquí, pues, las autoridades policiales, en una rápida acción, han logrado, pues, también recuperar este vehículo en el sector de Caracol. Se encuentra conmigo, es un inspector Díaz, para que nos brinde los detalles. Es correcto, Zuli, como usted lo informó, a este vehículo, pues, fue robado en lo que es Antaulavé. El vehículo se encontraba en una fretería afuera, donde el ciudadano dueño, pues, se encontraba adentro. Al momento de salir, pues, él pudo constatar que no estaba su vehículo. De inmediato llamó a lo que es el 911, dando información del vehículo, y posteriormente, pues, alertó la que es Lómez 12 y Lómez 13, de aquí del sector de San Pedro Sula, donde inmediatamente, al momento de informarnos del vehículo, se alertaron a las RPM del sector de Pimienta, Potreríos, La Barca, y todo lo que es el sector de Lómez 12, para poderle dar seguimiento a este vehículo, dando la pronta captura a lo que es el sector de Caracol, y posteriormente, pues, será remitido a lo que es la Fiscalía de turno, ya que el ciudadano que se encontraba, aparentemente, él dice que él se lo dieron dos ciudadanos, y posteriormente, él se lo iba a entregar a otra persona en Potreríos. Pero, la próxima respuesta de la RPM, se le pudo dar detención, y pues, está esperando el equipo de la EPI, para darle seguimiento al caso, y poder dar con los otros delitos. ¿Cuál es el nombre de esta persona? El nombre se corresponde a Brian Alejandro Murillo Antunes, de 20 años, él es de San Pedro Sula, y reside en el nuevo paraíso de San Pedro Sula. Bien, vamos, lo vamos a platicar aquí, a vos te están acusando que te robaste este vehículo, ¿qué puedo decir? Claro que no, a mí me amenazaron para que lo trajera, yo estaba ahí comiendo en el lago. O sea, que sí te lo robaste, pero ¿por qué alguien más te amenazó? No, a mí me montaron en ese carro, me pusieron una pistola y me dieron que no lo traían, me iban a matar. ¿Quiénes, quiénes? Dos chavalos. ¿De qué sector? No sé, yo estaba ahí en el lago esperando el bus. ¿Los conocías a ellos, los habías visto? No. ¿Cómo eran ellos? Un chele y un trigueño flaco, los dos. O sea, que no perteneces a ninguna banda, ni nada. A ninguna banda, ni nada. Bueno, muchas gracias. ¿Algún llamado que le querrás hacer a la familia? No, solo que... ¿A tu mamá, a tu papá? No. Bueno, ahí está, estas son las declaraciones que nos brindan cuando han atrapado a este joven, porque lo vinculan a una banda de robacarros, pero él asegura, verdad, que le pusieron un arma en la 100 para poder traerse este vehículo hasta este sector del municipio de Villanueva. La información que tenemos desde este lugar, Denise Abrego en cámara, retorno al estudio.